Ya sabemos mucho más de los motivos que obligaron a Iker Jiménez a no emitir la entrevista a Alvise Pérez por órdenes de los mandatarios de Mediaset. Entrevista que, de no haber sido en Semana Santa y de no haber sido en diferido, hubiese salido normalmente como era habitual en la tele, puesto que el programa se tuvo que grabar previamente y esto permitió a los directivos de Mediaset intervenir el trozo de programa que consideraron que no debía de emitirse. Pero más allá de ello y más allá de otros acontecimientos que han ocurrido, que están ocurriendo en esta Semana Santa, cuando cada cual más o menos está con la familia, está más desconectado de la actualidad, lo más relevante es el principio de reconciliación, finalmente, entre Rubén Gisbert y el mismo Alvise Pérez. Y ha sucedido, ha sucedido gracias al coronel Pedro Baños, que en su canal en directo los ha convocado, ellos han aceptado, y ahí mismo, a lo largo de dos horas y media de programa, han ido acercando posiciones poquito a poco, después de un inicio que la verdad que ha sido un poquito de pelea de gallos. Pero qué es lo que puedes encontrar tú aquí, en este canal, de diferente respecto al visualizar directamente todas esas dos horas y media de material, que además te aconsejo. Pero aquí lo que encontrarás es un análisis de los recortes más importantes y la respuesta a la pregunta, ¿es de verdad una reconciliación? ¿Es un paripé? ¿O hay sinceridad real entre los dos? Bueno, los ojos clínicos de un psicólogo te ayudarán a dar respuesta a esta pregunta. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que sí, que en esta Semana Santa siguen sucediéndose cosas. El tema de la censura, la primera censura que ha vivido Iker Jiménez, es un elemento. El otro elemento fue el casi accidente del avión, del Falcon, donde viajaba el presidente del gobierno Pedro Sánchez y toda su familia, que podría habernos costado la pérdida total de toda la familia presidencial, pero que al final lo que más nos va a costar es más bien la dedicación de unos presupuestos importantes del Estado para que el mismo presidente renueve su flota y tal vez compre un avión más glamuroso en lugar de esos aviones que fallan tanto. Le pega mucho al presidente aprovechar esta posibilidad para precisamente cambiar de avión y dedicarle unos presupuestos de nuestros impuestos para un mejor medio de transporte, uno más rápido, a lo mejor más eco-friendly, que quema menos queroseno. ¿Quién sabe? Pero dejando de lado el tema del Falcon, repito, lo más interesante ha sido el tema de la reconciliación, del principio de reconciliación entre Rubén Gisbert y Alvise Pérez. Un principio de reconciliación que parece, a mí me recuerda, como cuando el guerrero Goku en Dragon Ball y Vegeta se unieron para dar lugar a un superpoderoso héroe capaz de derrocar al gran villano. Yo creo que esta no deja de ser una fusión entre dos grandes guerreros super saiyan capaces de poder derrocar a lo que son los villanos, villanos muy grandes, un poder villano muy grande, que es Europa, es la Comisión Europea, es la Agenda 2030 y es como todo esto se capilariza y se articula a través de la alternancia del bipartidismo, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español en España. Sí, porque si hay algo que podemos añadir es la exclusión de otros partidos de esta contenda, de esta alternanza. Tanto es así que lo hemos visto en otro escándalo que ha sucedido esta semana en RTVE. Sí, porque en RTVE se ha votado una presidencia interina por parte de los partidos que están representados dentro del Consejo que gobierna RTVE. ¿Y qué partidos están dentro de ese Consejo que gobierna RTVE? Española, PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos y el PNV. ¿Quién queda fuera de los grandes partidos que no están representados? Precisamente Vox, Vox como tercera fuerza nacional, ni siquiera está representada dentro del Consejo que gobierna RTVE, por ejemplo. Y te hablo de todo esto porque esta unión, este principio de reconciliación entre Rubén Gisbert y Alvise Pérez, viene un poquito a satisfacer esa necesidad, por así decirlo, no tanto de Vox, sí, pero de los ciudadanos, que ven que la política ha sido tomada por parte de una alternancia del bipartidismo que tiene su origen en la Constitución Española y que pretenden reformar precisamente esa Constitución Española. Si podemos extraer el punto en común que une quizás a Rubén Gisbert y Alvise Pérez, es tener un enemigo en común. Enemigo en común contra el cual han sido instados por parte del coronel Baños a unir fuerzas, precisamente, en el programa, en el mismo programa del coronel, de que veremos unos cuantos trozos para que tengas una idea de todo lo que ha ocurrido. Enemigo en común que hace que, posiblemente, Alvise Pérez y Rubén Gisbert, si bien entienden de una manera diferente cómo llegar cada uno a unos objetivos concretos y tengan objetivos concretos, deciden iniciar a hablar para unir sus fuerzas en contra de ese enemigo en común. Es decir, lo que podemos extraer de las dos horas y media de debate en el que han participado Rubén Gisbert y Alvise Pérez es que cada uno tiene una forma diferente de perseguir sus fines políticos, pero que ambos tienen una lucha que les une, que es la de derrocar a esa alternanza corrupta de poder que hace que, en el fondo, si no gobiernan uno, gobiernan otros, pero al final la casa sin barrer, como se suele decir. Pero vamos a ir un poquito a analizar cómo ha ido transcurriendo ese tiempo que han pasado, Alvise Pérez, que han compartido Alvise Pérez y Rubén Gisbert juntos, un tiempo que, la verdad, que inició casi como una pelea de gallos. Estaban bastante a la defensiva cada uno. Se notaba un orgullo que prácticamente no les dejaba, no dejaba que el otro terminara de hablar. Se atropellaban mucho, acusándose mutuamente de que cada cual había dicho, había compartido información que era mentira acerca del otro, pero que poco a poco fueron limando asperezas, hasta incluso buscar elementos en común y salir casi, como dijo el coronel Baños, como pareja, de hecho, del programa. La verdad que fue un programa entrañable, fue muy bonito ver cómo se iba transformando, se iba acercando postura entre los dos a lo largo de esas dos horas de debate y creo que debemos de dar los méritos a esa gran figura conciliadora del coronel Baños porque, en efecto, el hecho de que Alvise y Rubén unan sus esfuerzos hacen que la lucha contra la clase corrupta que está degradando el país español, la nación española, pueda ser mucho más efectiva y llevarnos a algún resultado útil. Pero vamos a ver un poquito trozos de estos inicios y vamos a reaccionar a ellos. Te pondré unos cuantos, pero te invito a que veas toda la entrevista completa porque la verdad que dicen muchísimas cosas. Yo me voy a quedar solo en aquellos trozos que son demostración de que, en efecto, ese principio de reconciliación es real y que hay un interés genuino, un interés honesto de los dos, pese a tener ideas diferentes, pese a cada cual desconfiar un poquito del otro, pero querer navegar juntos, querer unir fuerzas. Y la verdad que ha sido muy bonito, por lo menos para mí, pero ahora vamos a ver los trozos más interesantes. Todo lo que ha sucedido, Alvis, nadie mejor que tú que lo has vivido en primera persona. Sí, Iker a través de su equipo técnico contacta conmigo por mi número de teléfono personal y me piden que hable de forma audiovisual durante unos minutos sobre lo que ha pasado con Telegram, teniendo en cuenta, me decía el equipo técnico que soy el principal afectado por tener el canal más viral y con mayor audiencia de Telegram en nuestro país, que es España. Doy mi opinión, fíjate, sin meterme explícitamente con la cadena, que yo recuerde, porque a lo mejor me meto con ella sin recordar lo del automatismo que tengo de criticar algo por informativo y se lo envío y recibo el ok, fenomenal y fantástico, que lo van a publicar de forma íntegra, pero creo que fue menos de 48 horas después que me comunican que lamentablemente la cadena decidió eliminar esa parte como condición sin ecuadón para que se publicara el programa, que no se podía ni publicar mi nombre, ni publicar absolutamente nada relacionado conmigo, ni el vídeo que grabé. Bien, muy interesante este trozo porque explica lo que ha ocurrido. El programa de Iker Jiménez se emite normalmente en directo. Al ser Semana Santa y al querer dar el Jueves Santo, claramente, vacaciones al equipo, Iker decide que graban el programa. Y se da la casualidad que en un programa grabado interviene Alvice Pérez en un recorte, en una entrevista, de no haber sido el programa grabado, de haber sido en directo, no nos cabe la menor duda de que Alvice Pérez hubiese participado, no se hubiese enterado nadie y posiblemente los problemas hubiesen surgido después. Es decir, hubiese recibido quizás Iker la reprimenda por parte de los directivos de Mediaset, pero a hechos consumados. Cosa que no pudo ocurrir precisamente porque el programa era un programa grabado. Y este es el primer elemento que aclara las circunstancias bajo las cuales se censura a Iker Jiménez. Pero hay más trucitos que vamos a ver. Yo jamás he tenido un juicio, ni tengo ningún pleito, ningún nada abierto judicialmente contra este grupo de comunicación, que como he leído otras cosas. Haces bien en decirlo porque también yo lo he leído, que es que todo se debía a que estabais encausados en algún juicio, en alguna historia, ¿no? De hecho, perdóname, corrígeme Alvice si me equivoco, no solo no estás encausado con esa cadena ni con ninguna, sino que no has perdido hasta la fecha ninguno de los pleitos que te han montado. Pese a lo que ha dicho, entre otros, tu amigo Rubén Gisbert, don Pedro, yo no tengo ningún procedimiento judicial abierto. ¿Por qué menciono eso también? Porque es que es importante, aunque todos queramos sumar... Muy bien, aquí tenemos un principio de nombramiento a Rubén, que todavía no había entrado en el programa, pero que es muy interesante esta parte, ya que nos aclara un poquito la figura de Alvice Pérez. Se había dicho que Alvice Pérez no iba a participar en el programa porque había algún pleito entre la cadena Mediaset y Alvice Pérez, y no es así. Y es más, aquí se dice, además muy claramente, de que Alvice Pérez no ha perdido ningún pleito de todas las demandas que le han hecho por publicar información. Y mira que ha publicado información a lo largo de estos tiempos, de estos meses. Cuanto, muy interesante porque permite aclarar un poquito la figura de Alvice Pérez, y aquí nos da ya un principio de atisbo por parte de Alvice de buscar una conciliación con Rubén Gisbert. Como ha dicho tu amigo Rubén Gisbert, habrás escuchado decir Alvice, por lo tanto, bueno, esto nos prepara a que cuando entre Rubén, todo pueda ir un poquito más, digamos, suave. Cosa que, sin embargo, no ocurre, porque Rubén entra y los dos se acusan mutuamente al primer minuto. Fíjate. Sí, me alegro por fin hablar contigo. Otra vez que te he escrito y nunca me has contestado. No tengo un mensaje tuyo, pero bueno. Ya empezamos mal. Salvo el otro día que me contaste el correo. Oye, coronel. Claro, porque pedías la instrucción en sumario de un caso judicial y tuve la generosidad de poder dejártelo. Creo que entre todos tenemos que ayudarnos. Esa es la idea, Alvice. Esa es la idea. La idea es que nunca tengo ningún mensaje tuyo y en uno de tus móviles que tienes todos te he mandado varios. Y de todas maneras... Yo te quedo desde el personal. Luego hay otro que al que nos recibimos más de 3.400. Bueno, aquí se acusaron... Bueno, aquí fue más bien Rubén que acusó a Alvice de no haberle contestado, pero bueno, Alvice que le mandó, sí, una información importante. En fin. Hay un inicio así en el que, sobre todo es Rubén, que parece desconfiar bastante de Alvice. Ante todo, defiendo tu libertad de expresión igual que la de cualquier ciudadano, yo no digo nada que sea inexacto o que sea incorrecto. Porque en algunos podcasts en los que tú mismo has participado, yo también, dices que tú te gastas mucho dinero al cabo del año. Dices actualmente en el vídeo que el número de motivos de la censura es que tengo procedimientos judiciales con Mediaset. Y eso es mentira. No, no, eso es lo mismo que nos han dicho tanto el coronel como a mí. Y yo he matizado hoy en Instagram y he dicho mi opinión, mi criterio, es que a Alvice le han cortado esto porque primero se pilló la edición, porque él, en el vídeo que yo vi en Plató, hacía campaña a las europeas. Y eso hay ciertos partidos que no quieren que se haga. Eso es lo que he dicho, la verdad. Yo estoy haciendo campaña para las europeas porque me interesa mucho, pero no lo he explicado en Instagram. No, no, en el único momento no, yo no he mentido nunca. Que yo, que tú has manipulado... Que tú, si has mentido, mira, si quieres hablamos claramente. Claro que has mentido. Tú has dicho que tenías unas grabaciones en donde podías demostrar que yo te había vetado de alguna manera. Yo te reto públicamente a que ha publicado esas grabaciones o sus mensajes. Yo jamás te había vetado de ninguna manera. Este quizás es el tramo más, digamos, más encendido, más complicado y el coronel está viendo ahí cómo poder intervenir para reconducir las cosas, pero Rubén dice un elemento importante sobre el recorte, la censura de la parte de Alvise Pérez, ¿no? ¿Por qué? Porque Rubén sí que estuvo en ese programa con Iker Jiménez y vio ese trozo. Y cuando vio ese trozo, se dio cuenta de que Alvise en esa parte estaba haciendo campaña electoral para las europeas. Y esa puede ser la razón por la cual los directivos de RTVE hayan querido censurar a Alvise Pérez. ¿Por qué? Porque todavía no estamos oficialmente en campaña y pedir el voto posiblemente podría ser una irregularidad. Bien, aquí Alvise, sin embargo, dice oye, que yo, sí, es cierto, voy solo y pido el voto ya. ¿Qué problema hay? De hecho, yo creo que lo está haciendo también Irene Montero, ¿no? Esto, lo que pasa es que, claro, cuando ya se utilizan los medios de comunicación convencionales que deben de atenerse a un reglamento y sobre todo a lo que le pagan los partidos políticos, todo esto cambia y yo creo que ahí, claramente, los directivos de Mediaset han visto que iban a labrarse la inimistad de aquellos que les pagan las prebendas en las campañas electorales. Por tanto, al final, bueno, hayan retirado ese recorte. Muy interesante esta parte. Pero muy interesante el hecho también de que se acuse mutuamente a cada cual de haber publicado información que era mentira acerca del otro. Perdonadme los dos, que si no, silencio. Mira, yo creo que son malos entendidos. Y una vez más, los dos sois jóvenes. Estáis en la misma dinámica. Estamos en la misma línea de pensamiento. Creo que deberíais acercar posturas. Yo esto se lo he dicho a Rubén y ya lo sabe. Vamos a ver. Efectivamente, aquí cuando interviene Coronel Baños, muy bien, una intervención de mediador. Se nota la capacidad diplomática que tiene este hombre. A mí me encanta el Coronel Baños. Y la verdad que, efectivamente, lo que se ve son dos personas jóvenes con mucho orgullo que, en la medida en la que sean capaces de apartar ese orgullo, y posiblemente incluso, en la medida en la que sean capaces de confiar en uno en el otro, porque ese orgullo, posiblemente, provenga de el no confiar de los demás, confiar más en sí mismo. Pero todos los líderes, en general, suelen confiar más en sí mismos antes que en los demás, porque si no, no serían líderes. Pero muchos líderes, la gran mayoría de líderes, se quedan en un liderazgo más o menos suficiente cuando no son capaces de trascender esa confianza en sí mismo y empezar a confiar más en los demás. El verdadero liderazgo proviene de una persona que, confiando en sí misma, sea capaz, en un determinado momento, de trasladar esa confianza también a los demás, al mismo nivel o incluso más. ¿Por qué? Porque a día de hoy, las personas, para llegar a conseguir grandes cosas, necesitan cooperar. Una persona no puede llegar solo a conseguir objetivos importantes a nivel comunitario sin cooperar. Y para conseguirlo, debe de trascender esa desconfianza en el otro y conseguir confiar en los demás. Los grandes líderes son aquellos que, además de confiar en sí mismo, son capaces de proyectar la misma confianza en el otro. Si ambos van a conseguir eso, van a conseguir confiar en el otro tal en como confían cada uno en sí mismo, entonces sí que podrán conseguir grandes cosas. Y esto quizás es la lectura más importante que puedas extraer de mi vídeo de hoy como analista, como psicólogo analista en entornos organizacionales. Bien, este es el punto que tienen que trascender Alvise y Rubén si quieren cooperar para conseguir ese gran objetivo de romper con un sistema corrupto y crear un nuevo sistema. Rubén lo quiere hacer desde fuera tratando de hacer que las personas no voten y que se cree una constituyente que cambie de alguna manera el Estado, cambie la forma de hacer política desde la sociedad civil. Sin embargo, Alvise entiende que hay que entrar dentro del sistema y hay que dinamitarlo desde dentro para poderlo cambiar. Estas sean las dos maneras, sean dos maneras diferentes de conseguir un mismo fin que es cambiar el orden constitucional actual, pues, fabuloso que haya dos maneras diferentes, pero que esas dos maneras diferentes no le lleven a verse como contrapuestos porque el enemigo es un enemigo común. Y esto, y en esto interviene también Alex que va a poner digamos la guinda en el pastel un poquito más adelante. Yo quiero un día, si quiere, hablamos Luis y yo en privado porque primero hay que ver si queremos lo mismo. Primero hay que ver eso. Si queremos lo mismo y queremos trabajar. Yo creo que no hay que confundir al enemigo nunca ni distraerlo. Nosotros vivimos una época muy oscura ya que seguramente le decía al coronel tiene difícil solución y de la cual de este país no van a quedar ni los escombros como no tomemos medidas serias. El enemigo es uno para todos. Es común a todos, a muchos sectores, a casi todos los sectores. Entonces, yo por ese lado pues te aplaudo Alvisa y en fin, tenemos, bueno, ya que... También os lo digo, o sea, que te bote tanta gente es complicado, pero vamos a intentarlo a vos todas y también... Bueno, aquí Rubén cambia un poquito el tono, yo te aplaudo, le va a ayudar, ha mostrado su intención de, bueno, de alguna manera conciliación con este inicio de aplauso y seguimos y seguimos porque hay más puntos en común que poco a poco van encontrando entre Alvise y Rubén y que, bueno, nos hacen esperar en que de alguna manera pueden unir fuerzas. Estamos hablando de cosas muy serias, depende de todos ustedes, no depende de Alvise ni de mí ni de que nos unamos como si esto fuera una serie de televisión, repito, estamos hablando de cosas muy serias, muy, 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 que requieren responsabilidad, requieren cabeza, requieren, y requieren por supuesto del apoyo de la ciudadanía porque los enemigos son muchos y muy fuertes. De todas maneras, quisiera matizar y es que ahora mismo el enemigo que también nos está viendo, el enemigo ha dejado de frotarse las manos viendo vuestra reconciliación porque la división es lo que hace que el enemigo sea fuerte. Ahora mismo ha dejado de frotarse las manos porque vuestra influencia, vuestro peso mediático es enorme por separado. Junto ya es tremendo. O sea, no sabéis lo que estáis haciendo. Totalmente, Alex. Los ataques se van a... Y aquí es cuando, bueno, Alex, hace casi alusión a la unión entre Son Goku y Vegeta para crear ese supermonstruo mega Saiyan que pueda de alguna manera derrocar al villano. Y la verdad que, bueno, hace esperanza y la verdad que es esperanzador todo esto. Pero seguimos. Oye, si hemos conseguido este acercamiento entre vosotros aquí esta noche, podemos conseguir muchas cosas. No vemos nada por sentado. Pues mirad, Frank Fuch nos dice la emoción de ver por fin a Rubén y al Vice en un directo, dejando las diferencias de lado y remando por el bien común. Es absolutamente indescriptible. No podría estar más... Efectivamente, la verdad que este que es un superchat, ¿no? Pues es lo que después de una hora y cuarenta, ¿no? Tenemos ese inicio, ¿no? de colaboración, de acercamiento, mucho más claro, mucho más evidente entre los dos. Pero además, la entrevista ha dado mucho más de sí y la ha dado en un punto en el que Alvise ha dejado muy claro el motivo por el cual va a ir a las elecciones. Y es para protegerse, para aforarse, un motivo puramente egoísta, pero lo deja muy claro. Porque solo estando como aforado, le va a resultar posible seguir haciendo el trabajo que hace de sacar toda la información que saca de las personas y protegerse de las denuncias que puede tener. Sí, porque esas denuncias que está teniendo ahora como ciudadano civil no aforado, le están de alguna manera desenfocando. Están haciendo que tenga que invertir una serie de recursos económicos y de tiempo en defenderse a sí mismo en lugar de utilizar ese tiempo para seguir extrayendo información, ¿no? Y sin embargo, estando como aforado, podría neutralizar todo ese tipo de denuncias y centrarse más, de una manera mucho más clara y evidente en seguir haciendo el trabajo que está haciendo. La verdad que, muy sincero en ese sentido, Alvisel, lo vamos a ver. Perdóname brevemente viendo los comentarios, que siempre sé que yo soy un político que no me vote, porque no quiero su voto, que yo no voy a entrar en este juego de la política para ser un político. Yo soy una persona que se dedica básicamente a hacer la vida imposible y a convertir la vida en un infierno de gente que se lo merece. Lo llaman unos justicieros, etcétera. Bueno, pues cuando un país necesita justicieros o personas que expliquen que esto no es una democracia como todos los que estamos hoy aquí, pues yo lo hago con la madre orgulloso, con una responsabilidad que me da lo que hago. Pero no soy un político, soy una persona que va a ir a estos sitios a protegerme a mí mismo de forma egoísta para poder utilizar todos mis canales para poder seguir haciendo daño. Y ojo, cuando tú estás en una posición de política de poder para decirle las vergüenzas muy duras de todo tipo a personas que nos han saqueado, que nos han robado, etcétera, eso sí da miedo, porque ya no solamente en redes sociales, en redes sociales, en el atrib. Yo te puedo decir, Alvisel, que a mí me agrada que hagas el ejercicio de explicar de manera muy honesta y muy transparente tu objetivo a la hora de presentarte. Es decir, eso dice mucho de ti, la verdad. Muy bien, aquí ves que ese acercamiento se va consumando cada vez más hasta el momento más apoteúsico desde mi punto de vista que es cuando prácticamente a las dos horas de programa hasta incluso buscan elementos en común. Ah, y que tú también eres del 1990, que los dos tenemos la misma edad, ¿no? En fin, ahí ya es cuando se muestra entre los dos la real intención de querer una conciliación honesta. Cuando las personas inician a buscar ese tipo de elementos comunes entre sí manifiestan de una manera más honesta y muy clara el hecho de que realmente tienen un interés en conocerse, un interés real en cooperar entre sí. Fíjate. ¿Tienes 34? ¿Eres del 90? Soy del 90, febrero, pici, si hay que alguien creer. No, yo soy del 90 también. ¿Otra cosa en común, Rubén? Si después de esto no tenemos una cita a la luz de la fe. Salís pareja de aquí, de hecho, seguro, vamos. Pensaba que eras un poquito más joven, en verdad, o igual como yo. Ya he peinado con la cala y tú no peinado. Otro día mi madre me dijo que de los cuatro hermanos que somos soy el que más está envejeciendo. Aunque me dice lo entiendo, hijo, el estrés que lleva. Tal cual, exactamente, eso es. Bueno, pues, nos echa una manilla. Y muy bien, esto es lo que tenemos. La verdad que la entrevista ha dado más de sí, pero bueno, yo te invito a que la veas completa en el canal del coronel antes de que a alguien se le ocurre borrarla. Quién sabe, el de todo modo siempre tendrás, y el motivo por el que también he hecho yo este vídeo es porque nunca se sabe. En internet, alguien puede pensar, bueno, aquí Roberto, estás de alguna manera aprovechándote de material del coronel. Bueno, es que nunca se sabe. El coronel, en fin, ha recibido ataques muy grandes. Alvise también, Rubén también. Este programa va a seguir estando en el canal de Coronel, esta emisión va a seguir estando de aquí a un tiempo. Quién sabe, a lo mejor en un canal como el mío, que es más pequeño, con unos trocitos, podríamos salvar esta grabación y tenerla para la posteridad. Así que, bueno, veremos. Pero bueno, escríeme tú qué es lo que opinas acerca de este acercamiento, si lo ves como un acercamiento real, honesto o no. Estoy llorando, porque no por el acercamiento de Alvise, y de Rubén, pero notarás mi voz que está bastante castigada. Y es porque llevo, no sé si es una alergia o algo ya desde hace unos días y no me permite casi hacer los vídeos de una manera muy cómoda. Pero bueno, hoy estamos ya terminando. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de todo lo que has visto aquí y te espero en la caja de comentarios para leerte. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando siempre con esa mirada desde la psicología elementos que nos puedan interesar, como ha sido en el caso de hoy. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!